Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, parte 2, capítulo 8, por nuestro amor. El sol tocó las copas de los árboles en la ladera de la colina que parecían de un azul plateado captando el color del cielo. Dagny estaba de pie en la puerta de la cabaña con los primeros rayos de sol en su frente y kilómetros de bosque extendidos bajo sus pies. Las hojas pasaban del plateado al verde y luego al azul ahumado de las sombras en el camino de más abajo. La luz se filtraba a través de las ramas y se disparaba hacia arriba en brotes repentinos al golpear un grupo de helechos que se convertían en una fuente de rayos verdes. A ella le gustaba observar el movimiento de la luz sobre una quietud donde nada más podía moverse. Había marcado la fecha, como hacía todas las mañanas, en la hoja de papel que había colgado en la pared de su habitación. La progresión de las fechas en ese papel era el único movimiento en la quietud de sus días, como el registro que mantiene un prisionero en una isla desierta. La fecha de esa mañana era el 28 de mayo. Había querido que las fechas condujeran a un objetivo, pero no podía decir si lo había alcanzado o no. Había ido allí con tres tareas que se había dado como órdenes a ella misma. Descansar, aprender a vivir sin el ferrocarril, quitarse el dolor de encima. Quitárselo de encima. Esas fueron las palabras que usó. Sentía como si estuviera atada a algún desconocido herido que podría ser afectado en cualquier momento por un ataque que la ahogaría en sus gritos. Ella no sentía lástima por el desconocido, solo una desdeñosa impaciencia. Tenía que luchar contra él y destruirlo, y entonces su camino estaría despejado para decidir qué quería hacer, pero el desconocido no era fácil de combatir. La tarea de descansar había sido más fácil. Se dio cuenta de que le gustaba la soledad. Se despertaba cada mañana con una sensación de confianza benevolente. La sensación de que ella podía aventurarse y estar dispuesta a lidiar con lo que fuera que se encontrara. En la ciudad, ella había vivido en una tensión crónica para resistir el impacto de la ira, la indignación, la repugnancia y el desprecio. El único peligro que la amenazaba allí era el simple dolor de algún accidente físico. Parecía inocente y simple en comparación. La cabaña estaba lejos de cualquier carretera transitada. Había permanecido como su padre la había dejado. Ella cocinaba sus comidas en un horno de leña y cogía la leña en las laderas de las colinas. Había limpiado la hojarasca de la parte baja de las paredes de la casa. Había reparado el tejado con tejas nuevas. Había pintado la puerta y los marcos de las ventanas. Las lluvias, los hierbajos y la hojarasca se habían tragado los peldaños de lo que una vez había sido un camino escalonado que ascendía por la colina desde la pista forestal hasta la cabaña. Los reconstruyó, limpiando las terrazas, poniendo piedras nuevas, apuntalando las orillas de tierra suelta con muros de rocas. Le gustaba diseñar complejos sistemas de palancas y poleas con pedazos viejos de hierro y con cuerdas, y así poder mover rocas mucho más pesadas de lo que su fuerza física permitía. Había plantado unas cuantas semillas de capuchinas y enredaderas para ver a unas extendiéndose lentamente por el suelo y a las otras trepando por los troncos de los árboles para verlas crecer, para ver progresión y movimiento. El trabajo le dio la calma necesaria. No se había dado cuenta de cómo lo había comenzado o por qué. Ella había empezado sin intención consciente, pero lo vio crecer bajo sus manos, empujándola hacia adelante, dándole una sana sensación de paz. Entonces entendió que lo que necesitaba era el movimiento hacia un objetivo, independientemente de lo pequeño que fuese o qué forma tomase, el sentido de una actividad que fuese haciendo paso a paso hacia algún fin elegido en un lapso de tiempo. El trabajo de preparar una comida era como un círculo cerrado, completado y desaparecido que no llevaba a ninguna parte. Pero el trabajo de construir un camino era una suma viviente, de forma que ningún día quedaba para morir detrás de ella, sino que cada día contenía a todos los que le precedían, cada día adquiría su inmortalidad en cada mañana que le seguía. Un círculo, pensó, es el movimiento propio de la naturaleza física. Dicen que no hay nada más que movimiento circular en el universo inanimado que nos rodea. Pero la línea recta es la insignia del hombre, la línea recta de una abstracción geométrica que hace carreteras, vías y puentes. La línea recta que corta la curvatura sin rumbo de la naturaleza con un movimiento intencionado desde un principio a un fin. Preparar comidas, pensó, es como alimentar de carbón a una locomotora para que pueda hacer un gran recorrido, pero ¿no sería una estúpida tortura echarle carbón a una locomotora sin ningún recorrido que hacer? No es apropiado que la vida del hombre sea un círculo, pensó, o una serie de círculos que se van cayendo como ceros detrás de él. La vida del hombre debe ser una línea recta de movimiento de un objetivo a otro objetivo más lejano, cada uno conduciendo al siguiente y a una única suma creciente, como un viaje por la vía de un ferrocarril de estación a estación. Ella había conducido varias veces hasta la tienda en Gustok, a 30 kilómetros de distancia, para comprar suministros y alimentos. Gustok era un pequeño grupo de estructuras moribundas construidas generaciones atrás, por alguna razón y con alguna esperanza, que habían sido olvidadas y hacía mucho tiempo. No había ningún ferrocarril que llegara hasta allí, ni energía eléctrica, nada más que una carretera del condado que estaba más desierta cada año. La única tienda era una choza de madera, con esquinas carcomidas y llenas de telarañas, y un parche podrido en medio del piso, devorado por las lluvias que entraban por un techo con goteras. La tendera era una mujer gruesa y pálida que se movía con dificultad, pero que parecía indiferente a su propia incomodidad. Las existencias de alimentos consistían en latas polvorientas con etiquetas descoloridas, algunos cereales y unas cuantas verduras pudriéndose en recipientes antiguos fuera de la puerta. ¿Por qué no quita esas verduras del sol? Preguntó Dagny una vez. La mujer la miró extrañada, como si no pudiera entender la posibilidad de tal pregunta. Siempre han estado ahí, respondió con indiferencia. Conduciendo de vuelta a la cabaña, Dagny levantó la vista hacia un arroyo de montaña que caía con una fuerza feroz por una escarpada pared de granito, con su rocío colgando como una niebla de arco iris al sol. Pensó que se podría construir una planta hidroeléctrica, al menos lo suficientemente grande como para suministrar energía a su cabaña y al pueblo de Gustok. Gustok podría volver a ser productiva. Esos manzanos silvestres que ella había visto en grandes cantidades entre el denso follaje en las laderas eran lo que quedaba de antiguos huertos. Supongamos que alguien fuese a recuperarlos y que luego construyese un pequeño ramal hasta el ferrocarril más cercano. ¡Oh! ¡Para! Hoy no hay querosén, le dijo la tendera en su siguiente visita a Gustok. Llovió el jueves por la noche y cuando llueve los camiones no pueden atravesar el desfiladero de Farfield. El camino está inundado y el camión de querosén no regresará hasta el mes que viene. Dagny dijo, Si saben que el camino se inunda cada vez que llueve, ¿por qué no lo reparan ustedes? La mujer respondió, El camino siempre ha estado así. Conduciendo de regreso, Dagny se paró en la cima de una colina y miró los kilómetros de campo que había debajo. Miró el desfiladero de Farfield donde la carretera del condado que serpenteaba a través de un terreno espantanoso por debajo del nivel de un río había quedado atrapada en una grieta entre dos colinas. Sería fácil pasar por encima de esas colinas, pensó, y construir un camino al otro lado del río. La gente de Gustok no tenía nada que hacer. Ella podría enseñarles. Abrir un camino directo hacia el suroeste, ahorrar kilómetros, conectarse con la carretera estatal en el depósito de mercancías de... ¡Oh! ¡Para! Ella dejaba a un lado su lámpara de querosén y se sentaba en su cabaña después de oscurecer a la luz de una vela, escuchando la música de una pequeña radio portátil. Buscaba conciertos sinfónicos y giraba rápidamente el sintonizador cada vez que captaba las estridentes sílabas de una emisión de noticias. No quería ninguna noticia de la ciudad. No pienses en Taggart Transcontinental, se había dicho a sí misma en su primera noche en la cabaña. No pienses en ella hasta que puedas oír esas palabras como si fueran Atlantic Sounder o Associated Steel. Pero las semanas pasaban y ninguna cicatriz crecía sobre la herida. Le parecía estar luchando contra la imprevisible crueldad de su propia mente. Estaba acostada en la cama, adormeciéndose poco a poco y de repente se encontraba pensando en la cinta transportadora en la estación de carbón de Willow Bend, Indiana y ella la había visto desde la ventanilla de su vagón en su último viaje. Tenía que decirles que la reemplazaran porque si no... Y un momento después estaba sentada en la cama, llorando. Para. Y parando, pero permaneciendo despierta el resto de la noche. Estaba sentada en la puerta de la cabaña al ponerse el sol, observando el movimiento de las hojas parándose poco a poco en el crepúsculo. Luego veía las chispas de las luciérnagas elevándose desde la hierba, encendiéndose y apagándose en cada rincón oscuro, parpadeando lentamente como si indicaran un momento de advertencia, como si fueran las luces de señales parpadeando en la noche sobre la vea de un... Para. Eran las ocasiones en que ella no podía parar las que la asustaban, las veces cuando, incapaz de levantarse, como con un dolor físico sin límite que lo separara del dolor de su mente, se dejaba caer en el suelo de la cabaña o en la tierra del bosque y se quedaba sentada quieta, con la cara apoyada en una silla o en una roca, y luchaba para no gritar en voz alta, mientras había cosas que de repente estaban tan cerca de ella y eran tan reales como el cuerpo de un amante, las dos líneas de raíl alejándose hasta un solo punto en la distancia, el frente de una locomotora cortando el espacio abierto con las letras TT, el sonido de las ruedas haciendo clic con un ritmo acentuado debajo del piso de su vagón, la estatua de Nat Taggart en el gran vestíbulo de la terminal. Luchando por no reconocerlos, por no sentirlos, con su cuerpo rígido, excepto por el movimiento de su cara apretada contra su brazo, ella extraía todo el poder sobre la conciencia que aún le quedaba para repetir sin tono ni sonido la palabra, supéralo. Había largos periodos de calma, en los que ella era capaz de enfrentar su problema con la desapasionada claridad con que se contempla un problema de ingeniería, pero no podía encontrar respuesta, sabía que su desesperado anhelo por el ferrocarril desaparecería si llegara a convencerse de que era imposible o inapropiado, pero el anhelo provenía de la certeza de que la verdad y el derecho eran suyos, que el enemigo era lo irracional y lo irreal, que ella no podía fijarse otra meta ni convocar el amor para alcanzarla, mientras que su legítimo logro no lo había perdido ante algún poder superior, sino ante una repugnante maldad que vencía mediante la impotencia. Ella podría renunciar al ferrocarril, pensó, podría encontrar alegría allí, en ese bosque, pero primero construiría la senda, luego llegaría al camino allá abajo, luego reconstruiría la carretera, y entonces llegaría a la tendera de Woodstock y eso sería el final, y aquella cara blanca y vacía que miraba al universo con paralizada apatía sería el límite que habría para su esfuerzo. ¿Por qué? se oyó gritar a sí misma en voz alta. No había respuesta. Entonces, quédate aquí hasta que lo respondas, pensó. No tienes dónde ir, no puedes moverte, no puedes empezar a aplanar un derecho de paso hasta que sepas lo suficiente como para elegir una terminal. Había tardes largas y silenciosas en las que la emoción que la hacía quedarse quieta y mirar a la inalcanzable distancia, más allá de la luz desvaneciéndose hacia el sur, era añoranza por Hank Rirden. Quería ver su rostro implacable, el rostro confiado que la miraba con el latifo de una sonrisa, pero sabía que no podría verlo hasta que ella ganara su batalla. La sonrisa de él tenía que ser merecida. Estaba destinada a un adversario que igualara su fuerza con la de él. No era para un infeliz vapuleado que buscara alivio en esa sonrisa y que destruyera de esa forma su significado. Él podría ayudarla a vivir, pero no podía ayudarla a decidir con qué propósito deseaba ella seguir viviendo. Había sentido un leve toque de ansiedad desde la mañana en que marcó 15 de mayo en su calendario. Se había obligado a escuchar las emisiones de noticias de vez en cuando. No había oído ninguna mención del nombre de él. Su temor por Rirden era su último vínculo con la ciudad. No paraba de llevar los ojos hacia el horizonte, al sur, y abajo hacia la carretera, al pie de la colina. Se sorprendió deseando que él viniera. Se sorprendió escuchando el sonido de un motor, pero el único sonido que a veces le proporcionaba un vago conato de esperanza era el repentino crujido de las alas de algún gran pájaro volando a través de las ramas hacia el cielo. Había otro vínculo con el pasado que aún seguía siendo una cuestión sin resolver. Quentin Daniels y el motor que estaba tratando de reconstruir. El 1 de junio ella tendría que enviarle su cheque mensual. ¿Debería decirle que había renunciado? ¿Que ella nunca necesitaría ese motor y que el mundo tampoco? ¿Debería decirle que parase y que dejase que el resto del motor desapareciera en algún montón de chatarra como el del sitio donde lo encontró? No podía forzarse a hacerlo. Eso parecía más difícil que abandonar el ferrocarril. Ese motor, pensó, no era un vínculo con el pasado. Era su último vínculo con el futuro. Acabar con él parecía un acto no de asesinato sino de suicidio. Su orden de parar sería firmar la certeza de que para ella no había ninguna terminal que buscar en el futuro. Pero no es verdad, pensó, mientras estaba de pie en la puerta de su cabaña esa mañana del 28 de mayo. No es verdad que no haya lugar en el futuro para un logro superlativo de la mente del hombre. Nunca puede ser verdad. Independientemente del problema que ella tuviera, siempre le quedaría eso. La convicción inamovible de que la maldad era antinatural y pasajera. Lo sentía más claramente que nunca esa mañana. La certeza de que la fealdad de los hombres en la ciudad y la fealdad del sufrimiento de ella eran accidentes transitorios. Mientras que la sonriente sensación de esperanza dentro de ella, al ver un bosque bañado por el sol, la sensación de una promesa ilimitada, eso era lo permanente y lo real. Estaba de pie en la puerta fumando un cigarrillo. En la habitación detrás de ella, los sonidos de una sinfonía de la época de su abuelo provenían de la radio. Apenas escuchaba. Era consciente solo del flujo de acordes que parecían tocar una armonía sincronizada con el flujo del humo que se elevaba en lentas curvas desde su cigarrillo, con la curva del movimiento de su brazo al mover al cigarrillo sus labios de vez en cuando. Cerró los ojos y se quedó quieta, sintiendo los rayos del sol sobre su cuerpo. Ese era el logro, pensó. Disfrutar de ese momento. No dejar que ningún recuerdo de dolor mitigase su capacidad de sentir como se sentía en ese momento. Mientras pudiese mantener esa sensación, ella tendría el combustible para continuar. Apenas se percató de un leve ruido que le llegó a través de la música como el rayado de un disco viejo. Lo primero en alcanzar su conciencia fue el súbito movimiento de su propia mano tirando el cigarrillo a un lado. Ocurrió en el mismo instante en que se dio cuenta de que ese ruido iba en aumento y que era el ruido de un motor. Entonces supo que no se había admitido a sí misma lo mucho que había querido oír ese sonido, lo desesperadamente que había querido ver a Hank Rilden. Oyó su propia risa. Era ahogada y cautelosamente baja como para no interferir con el zumbido del ronroneo metálico que era ahora el inconfundible sonido de un coche subiendo por la carretera de montaña. No podía ver la carretera. El pequeño tramo bajo la bóveda de ramas al pie de la colina era la única parte que veía. Pero observó el ascenso del coche a través del creciente e imperioso esfuerzo del motor contra las pendientes y el chirrido de los neumáticos en las curvas. El coche se detuvo bajo la bóveda de ramas. Ella no lo reconoció. No era el jamón negro sino un descapotable largo y gris. Ella vio al conductor bajar. Era un hombre cuya presencia allí no podía ser posible. Era Francisco Adanconia. La conmoción que sintió no fue decepción. Más bien, fue más bien la sensación de que una decepción ahora sería irrelevante. Fue entusiasmo y una extraña y solemne quietud. La repentina certeza de que estaba ante la llegada de algo desconocido y de la mayor importancia. La rapidez de los movimientos de Francisco lo estaban llevando hacia la colina cuando él levantó la cabeza para mirar hacia ella. La vio allí arriba en la puerta de la cabaña y se detuvo. Ella no pudo distinguir la expresión de su rostro. Se quedó quieto durante un largo momento con el rostro levantado hacia ella. Luego comenzó a subir la colina. Ella sintió, casi como si lo hubiera esperado, que esa era una escena de la infancia de ellos. Él estaba acercándose a ella, no corriendo, sino moviéndose hacia arriba con una especie de entusiasmo triunfante y confiado. No, pensó ella, no era su infancia. Eso era el futuro como ella lo habría visto entonces, en los días en que lo había esperado a él como si la liberaran de la cárcel. Fue una visión momentánea de la mañana que habrían alcanzado si su visión de la vida se hubiera cumplido, si ambos hubieran seguido el camino que ella había estado tan segura de seguir. Presa e inmóvil por el asombro, se quedó mirándolo, aceptando ese momento, no en nombre del presente, sino como un saludo al pasado de ambos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca y ella pudo distinguir su rostro, vio la mirada de esa alegría luminosa que trasciende lo solemne al proclamar la gran inocencia de un hombre que se ha ganado el derecho a estar alegre y ser feliz. Estaba sonriendo y silbando alguna pieza musical que parecía fluir como el largo y suave vuelo ascendente de sus pasos. La melodía le parecía lejanamente familiar y sintió que formaba parte de ese momento, pero sintió también que había algo extraño en ella, algo importante que captar, solo que no podía pensar en eso ahora. Ella supo, por la forma en que él la miró, por el instante de bajar los párpados cerrando sus ojos, por el breve tirón de su cabeza esforzándose por echarse atrás y resistir, por la relajación de sus labios medios sonrientes y medio indefensos, por la repentina violencia de sus brazos al agarrarla, que había sido algo involuntario, que él no lo había querido hacer y que era irresistiblemente correcto para los dos. La desesperada violencia en la forma en que la abrazó, la dolorosa presión de su boca sobre la de ella, la exultante rendición de su cuerpo al contacto con el de ella, no eran la forma de un placer momentáneo. Ella sabía que no había hambre física que pudiese llevar a un hombre a eso. Sabía que era la declaración que nunca había escuchado de él, la mayor confesión de amor que un hombre podía hacer. Independientemente de lo que él hubiera hecho para arruinar su vida, ese seguía siendo el Francisco d'Anconi en cuya cama ella había estado tan orgullosa de pertenecerle. Independientemente de las traiciones que ella había encontrado en el mundo, su visión de la vida había sido cierta y alguna indestructible parte de esa visión había permanecido dentro de él. Y en respuesta a eso, su cuerpo respondió al de él. Sus brazos y su boca lo sostuvieron, confesando su deseo, confesando un reconocimiento que siempre le había dado a él y que siempre le daría. Luego, el resto de los años de él volvieron a ella con una punzada de dolor al saber que cuanto más grande fuese la persona de él, más terrible era su culpa al autodestruirla. Se apartó de él, sacudió la cabeza y dijo en respuesta a ellos dos, no. Él se quedó mirándola, desarmado y sonriente. Aún no. Tienes mucho que perdonarme primero, pero te lo puedo contar todo ahora. Ella nunca había oído esa grave e inanimada cualidad de impotencia en su voz. Él estaba luchando por recuperar el control. Había casi una pizca de disculpas en su sonrisa, la disculpa de un niño suplicando indulgencia, pero también había una jovialidad de adulto, una risa declarando que no tenía que ocultar su lucha, pues era felicidad contra lo que estaba luchando, no dolor. Ella se alejó unos pasos de él, sintió como si la emoción la hubiera arrojado por delante de su propia conciencia y las preguntas ahora le estaban llegando a ella, intentando tomar la forma de palabras. Dagny, esa tortura que has estado sufriendo aquí durante el último mes, contéstame con la mayor sinceridad que puedas. ¿Crees que podrías haberla soportado hace doce años? No, respondió ella. Él sonrió. ¿Por qué preguntas eso? para redimir doce años de mi vida que no tendré que lamentar. ¿Qué quieres decir? Sus preguntas la habían alcanzado. ¿Y qué sabes tú de mi tormento aquí? Dagny, ¿no estás empezando a ver que yo lo sabría todo sobre eso? ¿Cómo lo...? Francisco, ¿qué estás silbando cuando...? ¿Qué estabas silbando cuando subías la colina? Ah, sí, ¿estabas silbando? No sé. Era el quinto concierto de Richard Halley, ¿verdad? Oh, pareció sorprenderse él. Luego sonrió divertido consigo mismo y respondió con gravedad. Te contaré eso más tarde. ¿Cómo supiste dónde estaba? Te contaré eso también. Se lo sonsacaste a la fuerza a Eddie. No he visto a Eddie desde hace más de un año. Él era el único que lo sabía. No fue Eddie quien me lo dijo. Yo no quería que nadie me encontrara. Él miró lentamente a su alrededor y ella vio que sus ojos se detenían en el sendero que había construido en las flores plantadas en el techo recién reparado. Se rió entre dientes como si lo entendiera y como si le doliera. No deberían haberte dejado aquí un mes entero, dijo. Dios, no deberían. Es mi primer fracaso, justamente la única vez que no quería fallar. Pero no creí que estuvieras lista para renunciar. Si lo hubieras sabido, te habría vigilado día y noche. ¿De verdad? ¿Para qué? Para evitarte, señaló su trabajo. Todo esto. Francisco, dijo en voz baja ella, si te preocupa mi tormento, no sabes que no quiero oírte hablar de eso porque... Paró. Ella nunca se había quejado a él en todos esos años. Con la voz plana dijo solamente, ¿Por qué no quiero oírlo? ¿Por qué yo soy el único hombre que no tiene derecho a hablar de eso? Dagny, si crees que no sé cuánto te he lastimado, te hablaré de los años cuando yo... Pero ya ha pasado. Oh, cariño, ya ha pasado. ¿Ya? Perdóname, no debo decir eso, no hasta que tú lo digas, dijo él. Estaba tratando de controlar su voz, pero la expresión de felicidad estaba más allá de su poder de control. ¿Estás contento porque he perdido todo por lo que viví? Muy bien, lo diré, si eso es lo que has venido a oír. Tú fuiste la primera cosa que perdí. ¿Te divierte ahora ver que he perdido el resto? Él la miró fijamente con los ojos entrecerrados por tal intensa seriedad que la mirada era casi una amenaza y ella sabía que, independientemente de lo que los años hubieran significado para él, diversión era la única palabra que ella no tenía derecho a pronunciar. ¿Realmente crees eso? Ella susurró. No. Dagny, nunca podemos perder las cosas por las que vivimos. Puede que tengamos que cambiar su forma a veces si hemos cometido un error, pero el objetivo sigue siendo el mismo y las formas somos nosotros quienes las hacemos. Eso es lo que me he estado diciendo durante un mes, pero no hay ninguna forma posible hacia ningún objetivo en absoluto. Él no respondió. Se sentó en una roca junto a la puerta de la cabaña, observándola como si no quisiera perder ni un solo matiz de reacción en su rostro. ¿Qué piensas ahora de los hombres que renunciaron y desaparecieron? Preguntó él. Ella se encogió de hombros con una leve sonrisa de tristeza impotente y se sentó en el suelo junto a él. ¿Sabes? Dijo. Solía pensar que había algún tipo de destructor que los perseguía y los hacía renunciar, pero supongo que no lo había. Ha habido veces este último mes en los que casi he deseado que él viniera a por mí también, pero nadie vino. ¿No? No. Solía pensar que él les daba algún tipo de razón inconcebible para hacerles traicionar todo lo que amaban, pero eso no fue necesario. Sé cómo se sintieron. Ya no puedo culparlos más. Lo que no sé es cómo aprendieron a seguir existiendo después si es que alguno de ellos existe todavía. ¿Sientes que has traicionado a Taggart Transcontinental? No. Yo siento que la habría traicionado permaneciendo en el trabajo. Lo habrías hecho. Si hubiera accedido a servir a los saqueadores es a Nat Taggart a quien les habría entregado. No pude hacerlo. No pude dejar que su logro y el mío terminara con los saqueadores como nuestra meta final. No, no pudiste. ¿A eso le llamas indiferencia? ¿Crees que amas el ferrocarril menos que lo amabas hace un mes? Creo que daría mi vida por solo un año más en el ferrocarril, pero no puedo volver a él. Entonces, sí sabes lo que sintieron todos los hombres que renunciaron y qué era lo que amaban cuando abandonaron. Francisco, preguntó ella sin mirarlo con la cabeza inclinada. ¿Por qué me preguntaste si podría haberlo dejado hace doce años? ¿No sabes en qué noche estoy pensando igual que estás haciendo tú? Sí, susurró ella. Esa fue la noche en la que abandoné a Anconia Cooper. Despacio, con un largo esfuerzo, ella movió la cabeza para mirarlo. Su rostro tenía la expresión que ella había visto entonces, esa mañana siguiente, doce años atrás. La expresión de una sonrisa aunque no estaba sonriendo. La tranquila expresión de la victoria sobre el dolor, la expresión del orgullo de un hombre por el precio que pagó y por aquello que para él valió la pena pagar. Pero tú no abandonaste, dijo ella. Tú no renunciaste. Tú sigues siendo el presidente de Anconia Cooper, solo que ahora no significa nada para ti. Significa tanto para mí ahora como significaba esa noche. Entonces, ¿cómo puedes dejar que se haga pedazos? Dagny, tú tienes mucha más suerte que yo. Taggart Transcontinental es una delicada pieza de maquinaria de precisión. No durará mucho sin ti. No puede ser dirigida por la fuerza de usar esclavos. Ellos, afortunadamente, la destruirán por ti y no tendrás que verla sirviendo a los saqueadores. Pero la minería de cobre es un trabajo más simple. Anconia Cooper podría haber durado muchas generaciones de saqueadores y de esclavos. De forma brutal, miserable, inepta, pero podría haber durado y haberles ayudado a ellos a durar. Tuve que destruirla yo mismo. ¿Tú qué? Estoy destruyendo a Anconia Cooper conscientemente, deliberadamente, siguiendo mi propio plan y por mi propia mano. Tengo que planearlo con tanto cuidado y trabajar tan duro como si estuviera produciendo una fortuna para no dejar que se den cuenta y me detengan, para no dejar que se apoderen de las minas hasta que sea demasiado tarde. Todo el esfuerzo y la energía que yo había esperado dedicar a Anconia Cooper lo sigo dedicando, solo que no es para hacerla crecer. Destruiré hasta el último fragmento de ella y hasta el último centavo de mi fortuna y hasta el último gramo de cobre que pueda alimentar a los saqueadores. No la dejaré como yo la encontré, la dejaré tal como la encontró Sebastián D'Anconia y luego que intenten existir sin él o sin mí. ¡Francisco! gritó ella. ¿Cómo has podido llegar a ser eso? Por la gracia del mismo amor que el tuyo. Respondió él en voz baja. Mi amor por Anconia Cooper por el espíritu del cual ella era su forma. Era y algún día volverá a serlo. Ella estaba sentada, quieta, tratando de comprender todas las implicaciones de lo que ahora comprendía solo como el aturdimiento de la conmoción. En el silencio la música de la sinfonía de radio continuó y el ritmo de los acordes le llegó a ella como el lente y solemne golpeteo de pasos mientras que luchaba por ver en una sola imagen toda la progresión de doce años. El muchacho atormentado que le pedía ayuda en sus senos. El hombre sentado en el suelo de un salón jugando a las canicas y riéndose de la destrucción de grandes empresas. El hombre que había gritado amor mío no puedo mientras se negaba a ayudarle. El hombre que había hecho un brindis en el oscuro reservado de un bar por los años que Sebastián Dancoña había tenido que esperar. Francisco de todas las conjeturas que intenté hacer sobre ti nunca pensé en eso nunca pensé que tú eras uno de esos hombres que habían renunciado fui uno de los primeros pensé que siempre desaparecían bueno no desaparecí no fue lo peor de lo que te hice que te dejé mirando a un playboy barato que no era el Francisco Dancoña que tú habías conocido sí susurró ella solo que lo peor fue que yo no pude creerlo nunca lo hice fue Francisco Dancoña a quien seguía viendo cada vez que te veía lo sé y sé cómo te afectó intenté ayudarte a comprender pero era demasiado pronto para decírtelo Dagny si te hubiera dicho esa noche o el día en que viniste a condenarme por lo de las minas de San Sebastián que yo no era un holgazán sin rumbo que estaba planeando acelerar la destrucción de todo lo que nosotros habíamos considerado sagrado la destrucción de Dancoña Cooper de Taggart Transcontinental de Weat Oil de Rirden Steele ¿te habría parecido más fácil de aceptar? más difícil susurró ella no estoy segura de poder aceptarlo ni siquiera ahora ni tu tipo de renuncia ni la mía propia pero Francisco añadió y echó hacia atrás la cabeza de repente para mirarlo si ese era tu secreto entonces de todo el infierno que tú tuviste que aguantar yo fui oh sí mi amor sí tú fuiste lo peor de todo fue un grito desesperado su sonido de risa y de liberación confesando toda la agonía que quería eliminar para siempre la cogió de la mano presionó su boca contra ella luego su rostro para no dejarla ver el reflejo de lo que sus años habían sido si es algún tipo de expiación que no lo es independientemente de lo que yo te haya hecho sufrir a ti así es como yo he pagado por ello sabiendo lo que te estaba haciendo y teniendo que hacerlo y esperando esperando para pero ya ha pasado levantó la cabeza sonriendo la miró y ella vio una expresión de ternura protectora surgiendo en su rostro que le habló de la desesperación que él veía en el rostro de ella Dagny no pienses en eso no reclamaré ningún sufrimiento mío como mi excusa cualquiera que sea la razón por la que estaba sabía cualquiera que sea la razón sabía lo que estaba haciendo y te he herido terriblemente necesitaré años para compensarlo olvida lo que se detuvo ella sabía lo que quería decir lo que su abrazo había confesado lo que no he dicho de todas las cosas que tengo que decirte esa es la última que te diré pero sus ojos su sonrisa el agarre de sus dedos en su muñeca lo estaban diciendo contra su voluntad has soportado demasiado y hay muchas cosas que tienes que aprender a comprender para hacer desaparecer todas las cicatrices del tormento que nunca deberías haber tenido que padecer lo único que importa ahora es que eres libre para recuperarte somos libres los dos estamos libres de los saqueadores estamos fuera de su alcance ella dijo con su voz tranquila y desolada para eso vine aquí para tratar de entender pero no puedo parece monstruosamente derrado entregar el mundo a los saqueadores y monstruosamente derrado vivir bajo su dominio no puedo ni renunciar ni volver no puedo existir sin trabajar ni trabajar como una sierva siempre había pensado que cualquier tipo de batalla era apropiada a cualquier cosa excepto la renuncia no estoy segura de que tengamos derecho a renunciar tú y yo cuando deberíamos haber luchado contra ellos pero no hay forma de luchar es rendirse si nos vamos y rendirse si nos quedamos ya no sé qué es lo correcto revisa tus premisas Dagny las contradicciones no existen pero no puedo encontrar ninguna respuesta no puedo condenarte por lo que estás haciendo sin embargo es horror lo que siento admiración y horror al mismo tiempo tú el heredero de los Danconia que podrías haber superado a todos tus antepasados en la milagrosa capacidad de producir tú estás aplicando tu inigualable talento a la tarea de destruir y yo yo estoy jugando con adoquines y reparando un tejado mientras que un sistema de ferrocarril transcontinental se está hundiendo en manos de personas con discapacidades congénitas pero tú y yo éramos del tipo de personas que determinan el destino del mundo si eso es a lo que hemos dejado que llegue entonces debe haber sido nuestra propia culpa pero no puedo ver la naturaleza de nuestro error sí Dagny ha sido nuestra propia culpa ¿por qué no hemos trabajado lo suficiente? porque hemos trabajado demasiado y cobrado demasiado poco ¿qué quieres decir? nunca exigimos el único pago que el mundo nos debía y dejamos que nuestra mejor recompensa le llegara a los peores de los hombres el error fue cometido hace siglos lo cometió Sebastián Danconia lo cometió Nat Taggart lo cometió cada hombre que alimentó al mundo sin recibir las gracias a cambio ¿ya no sabes qué es lo correcto? Dagny esta no es una batalla por bienes materiales es una crisis moral la más grande que el mundo ha enfrentado y la última nuestra era es el clímax de siglos de maldad debemos ponerle fin a eso de una vez por todas o perecer nosotros los hombres de la mente fue nuestra propia culpa nosotros produjimos la riqueza del mundo pero dejamos que nuestros enemigos escribieran su código moral pero nosotros nunca aceptamos su código nosotros vivimos según nuestros propios estándares sí y pagamos rescates por ello rescates en materia y en espíritu en dinero que nuestros enemigos recibieron pero no merecían y en honor que nosotros merecíamos pero no recibimos esa fue nuestra culpa estar dispuestos a pagar mantuvimos a la humanidad viva y sin embargo permitimos que los hombres nos despreciaran y que adoraran a nuestros destructores les permitimos adorar la incompetencia y la brutalidad adorar a los receptores y a los dispensadores de lo inmerecido al aceptar un castigo no por nuestros pecados sino por nuestras virtudes traicionamos nuestro código e hicimos posible el de ellos Dagny su moralidad es la moralidad de los secuestradores ellos usan tu amor por la virtud como rehén ellos saben que tú vas a soportar cualquier cosa para poder trabajar y producir porque sabes que el logro es el objetivo moral más elevado del hombre que el hombre no puede existir sin él y que tu amor por la virtud es tu amor por la vida cuentan con que tú asumas cualquier carga cuentan con que tú sientas que ningún esfuerzo demasiado grande si está al servicio de lo que amas Dagny tus enemigos te están destruyendo por medio de tu propio poder tu generosidad y tu resistencia son sus únicas herramientas tu rectitud no correspondida es el único control que ellos tienen sobre ti ellos lo saben tú no el día que tú lo descubras es lo único que ellos temen debes aprender a entenderlos no estarás libre de ellos hasta que lo hagas pero cuando lo hagas llegarás a una etapa tal de justa ira que destruirás todos los ferrocarriles de Tagar Transcontinental antes de dejar que les sirvan a ellos pero dejárselos a ellos se quejó ella abandonar la compañía abandonar Tagar Transcontinental cuando es es casi como una persona viva lo era ya no lo es más déjasela a ellos no les servirá para nada déjala ir nosotros no la necesitamos podemos reconstruirla ellos no nosotros sobreviviremos sin ella ellos no podrán pero nosotros reducidos a renunciar y abandonar Dagny nosotros que hemos sido llamados materialistas por los asesinos del espíritu humano somos los únicos que sabemos el poco valor o significado que hay en objetos materiales como tal porque nosotros somos los que creamos su valor y su significado podemos permitirnos renunciar a ellos durante un corto tiempo para rescatar algo mucho más precioso nosotros somos el alma de la cual los ferrocarriles las minas de cobre las fundiciones de acero y los pozos de petróleo son el cuerpo y esos cuerpos son entidades vivientes que laten día y noche como nuestros corazones en la función sagrada de sustentar la vida humana pero solo mientras sigan siendo nuestro cuerpo solo mientras sigan siendo la expresión la recompensa y la propiedad del logro sin nosotros ellos son cadáveres y su único producto es veneno no riqueza o alimento el veneno de la desintegración que convierte a los hombres en hordas de carroñeros Dagny aprende a entender la naturaleza de tu propio poder y entenderás la paradoja que ahora ves a tu alrededor tú no tienes que depender de ninguna posesión material ellos dependen de ti tú las creas tú eres la dueña de la única herramienta de producción donde quiera que estés siempre serás capaz de producir pero los saqueadores según la teoría que ellos mismos declaran tienen una necesidad desesperada permanente y congénita y están ciegamente a merced de la materia ¿por qué no les tomas la palabra? ellos necesitan ferrocarriles fábricas, minas y motores que ellos no pueden fabricar ni operar ¿de qué les servirá tu ferrocarril sin ti? ¿quién lo mantuvo funcionando? ¿quién lo mantuvo vivo? ¿quién lo salvó una y otra vez? fue tu hermano James ¿quién lo alimentó a él? ¿quién alimentó a los saqueadores? ¿quién produjo sus armas? ¿quién les dio los medios para que te esclavizaran? el inconcebible espectáculo de unos andrajosos incompetentes de medio pelo controlando los productos de un genio ¿quién lo hizo posible? ¿quién apoyó a tus enemigos? ¿quién forjó tus cadenas? ¿quién destruyó tus logros? el movimiento que la hizo erguirse fue como un grito silencioso él se levantó de un salto con la brusquedad almacenada de un resorte distendiéndose mientras su voz continuaba como un triunfo despiadado estás empezando a ver Dagny ¿verdad? Dagny déjales la carcasa de ese ferrocarril déjales todos los raíles oxidados y todas las traviesas podridas y las locomotoras destrozadas pero no les dejes tu mente no les dejes tu mente el destino del mundo depende de esa decisión damas y caballeros dijo la voz preñada de pánico de un locutor de radio quebrando los acordes de la sinfonía interrumpimos esta transmisión para traerles un boletín informativo especial el mayor desastre en la historia de los ferrocarriles ha ocurrido a primeras horas de la mañana en la línea principal de Taggart Transcontinental en Winston Colorado al hundirse el famoso túnel de Taggart el grito de ella sonó como los gritos que habían resonado en ese último momento en la oscuridad del túnel su sonido permaneció con él durante el resto de la emisión mientras ambos corrían hacia la radio dentro de la cabaña y escuchaban con idéntico terror los ojos de ella mirando la radio los ojos de él mirando la cara de ella los detalles de la historia se obtuvieron de Luke Bill fogonero del tren de lujo especial de Taggart el Comet quien fue encontrado inconsciente a la entrada occidental del túnel esta mañana y quien parece ser el único superviviente de la catástrofe por una sorprendente infracción de las reglas de seguridad en circunstancias aún sin determinar el Comet en dirección oeste hacia San Francisco fue enviado al túnel con una locomotora de vapor movida a carbón el túnel de Taggart una galería de 12 kilómetros de largo tallado para atravesar las cumbres de las montañas rocosas y considerado un logro de ingeniería sin igual en nuestra época fue construido por el nieto de Nathaniel Taggart en la gran era de la locomotora eléctrica diésel sin humo el sistema de ventilación del túnel no fue diseñado para lidiar con el humo pesado y los gases de locomotoras movidas a carbón y todos los empleados del ferrocarril del distrito sabían que enviar un tren al túnel con una locomotora de ese tipo significaría la muerte por asfixia para todos los que estaban a bordo el comet sin embargo fue enviado al túnel según el fogonero Bill los efectos de los gases comenzaron a sentirse cuando el tren estaba unos 5 kilómetros dentro del túnel el maquinista Joseph Scott aceleró al máximo en un intento desesperado por ganar velocidad pero la vieja y desgastada locomotora fue insuficiente para el peso del largo tren y la pendiente ascendente de la vía luchando contra los humos cada vez más espesos el maquinista y el fogonero apenas habían conseguido forzar las calderas de vapor con fugas para llegar a una velocidad de 60 kilómetros por hora cuando algún pasajero sin duda impulsado por el pánico de asfixiarse tiró del cable del freno de emergencia la repentina sacudida de la parada al parecer rompió la manguera de aire de la locomotora porque el tren no pudo volver a arrancar hubo gritos procedentes de los vagones los pasajeros estaban rompiendo las ventanas el maquinista Scott se esforzó frenéticamente por hacer arrancar el motor pero se desplomó sobre el acelerador sofocado por los gases el fogonero Bill saltó de la locomotora y corrió estaba a la vista de la salida occidental cuando oyó el estallido de la explosión que es lo último que recuerda el resto de la historia se obtuvo de los empleados del ferrocarril en la estación de Winston parece ser que un especial de carga del ejército que iba en dirección oeste con una gran carga de explosivos no había sido advertido de la presencia del comet en la vía justo por delante ambos trenes habían sufrido retrasos y circulaban fuera de sus horarios previstos parece ser que el especial de carga tenía órdenes de proceder independientemente de las señales porque el sistema de señalización del túnel estaba fuera de servicio se dice que a pesar de las regulaciones de velocidad y en vista de las frecuentes averías del sistema de ventilación era la táctica era la tácita costumbre de todos los maquinistas ir a velocidad máxima mientras estaban en el túnel hasta donde se puede establecer en este momento parece ser que el comet estaba parado justo más allá del punto donde el túnel hace una curva pronunciada se cree que todos a bordo estaban muertos ya en ese momento se duda que el maquinista del especial de carga tomando una curva a 120 kilómetros por hora haya podido ver a tiempo la ventana de observación del último vagón del comet que estaba bien iluminada cuando salió de la estación de Winston lo que se sabe es que el especial de carga se estrelló contra la parte trasera del comet la explosión de la carga del especial rompió ventanas en una casa de campo a 8 kilómetros de distancia y derribó tal cantidad de roca sobre el túnel que las partidas de rescate aún no han podido llegar ni a 5 kilómetros de donde cualquiera de los dos trenes podrían estar no se espera que se encuentre ningún superviviente y no se cree que el túnel de Taggart pueda ser reconstruido jamás ella se quedó quieta parecía como si no estuviera viendo la habitación a su alrededor sino la escena en colorado su repentino movimiento fue tan abrupto como una convulsión con la determinada racionalidad de un sonámbulo giró bruscamente para encontrar su bolso como si fuese el único objeto que existiera lo agarró giró hacia la puerta y corrió ¡Dagni! gritó él ¡no vuelvas allá! pero su grito no tuvo más fuerza para llegar a ella del que habría tenido si la estuviera llamando ya con los kilómetros que había entre él y las montañas de Colgado corrió tras ella la cogió agarrándola por los dos codos y gritó ¡no vayas Dagni! en nombre de cualquier cosa que sea sagrada para ti ¡no vuelvas allá! ella parecía no ser consciente de quién era él en una contienda de fuerza física él podría haberle roto los huesos de los brazos sin esfuerzo pero con la fuerza de una criatura viviente luchando por la vida ella se soltó de él tan violentamente que lo desequilibró por un momento cuando él recuperó el equilibrio ella estaba corriendo colina abajo corriendo como él había corrido al oír la sirena de alarma en la fundición de Rirden corriendo hacia su coche abajo en la carretera en el siguiente episodio continuamos con este capítulo de la rebelión de Atlas en esta ocasión me encuentro unos días en Ciudad de México puedes ver detrás los bosques de Chapultepec el Auditorio Nacional y la bandera aquí ondeando un país hermoso con gente hermosa al cual le vendrá bien cada vez mejor mayores dosis también de objetivismo filosofía liberalismo y libertad dejame tus comentarios nos vemos